El conductor de un taxi se retornó en un área indebida y sin precaución y se le atravesó al paso de un motociclista que transitaba por la calle Francisco Urdiñola. El incidente ocurrió durante la mañana del jueves cuando Ismael Rojas Prado de 70 años, conductor del vehículo de alquiler Nissan Zuru, transitaba en dirección hacia el sur. Fue poco antes de llegar al cruce con la calle Manuel Otón de la Colonia La Madrid cuando intentó retornarse, pero no se dio cuenta que en la dirección contraria transitaba un motociclista. Brian Osvaldo Viera Azúa, de 23 años, al ver al taxi atravesado no pudo hacer nada para evitar impactar su moto Honda ST 1300 contra uno de los ángulos traseros del Nissan. Tras el golpe, el motociclista perdió el equilibrio y se cayó y pegó contra la carpeta asfáltica, lo que le provocó una lesión en una de las piernas y se tuvo que realizar el reporte al 911 para pedir el apoyo de una ambulancia. Tras ser valorado por paramédicos de la Cruz Roja, el afectado decidió quedarse en el lugar de los hechos al no ser una herida de gravedad y esperó el pase médico de la aseguradora del responsable. Por su parte, los oficiales de la Policía de Tránsito se encargaron de realizar la toma de conocimiento y el deslinde de responsabilidades. Informó para Enlace 13 Estefanía González.